Amigos de Tugurú Inmobiliario, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos en una de las zonas más cotizadas de toda la Ciudad de México, es la Colonia del Valle. Nos encontramos en este departamento que se ubica en la calle Nicolás San Juan 561, con 45 metros cuadrados de los cuales consta una cocina, área de sala comedor, una habitación y también un baño completo. Acompáñenme a ver la cocina, por favor. Es el espacio de la cocina, como pueden ver de este lado es el área de recibidor o comedor, sala. Acompáñenme a ver la habitación. Cuenta con un closet. Y justo al lado de la habitación se encuentra el baño. Es un baño completo. Como les comentaba, nos encontramos en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de México, que es la Colonia del Valle. Este departamento es ideal para una pareja o para una sola persona. Está ideal y es perfecto, son los espacios que uno necesita para sentirse cómodo. Toda la demás información la pueden encontrar abajo en los comentarios o nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Andrés Gutiérrez, tu gurú de confianza.